La última hora y enseguida entramos con todos los temas. Sí, es una doble última hora, Nuria, una noticia que podríamos considerar positiva para el gobierno de Sánchez y una quizá con una imagen algo más negativa. Empezamos por la primera que acabamos de conocer, porque lo acaban de anunciar el presidente francés y su homólogo alemán, el hidrógeno del nuevo túnel submarino, el conocido como H2MED, va a llegar hasta Alemania. Así lo acaban de confirmar, como decimos, los máximos mandatarios de Francia y de Alemania y así lo está celebrando ya también en las redes sociales la ministra de Transición Energética. Recordemos que este es uno de los proyectos en los que más se está esforzando el presidente Sánchez a nivel energético y que está presumiendo de él en Europa. Como decimos, esta sería la buena noticia que puede celebrar en las últimas horas. La mala noticia le llegaría desde Barcelona, donde hoy se ha repetido una imagen de concentración contra su gobierno, en este caso respaldada por unos 500 manifestantes, según datos de la Guardia Urbana en la plaza San Jaume, allí esa manifestación contra las políticas de Sánchez y en la que hemos visto una vez más, como ayer ocurría en Madrid, muchas banderas de España. Y un dato también a comentar, porque acabamos de conocer también los datos del último sondeo del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Cataluña, que habla precisamente de la fuerza del independentismo, apunta a que mantendría un apoyo cercano al 40% del censo electoral, pero ojo porque el apoyo a la independencia habría caído por debajo del 40% de los consultados, casi 8 puntos menos que hace 5 años. Todos estos datos a valorarse por la mesa, Nuria, seguro. Pues eso vamos a hacer, Antonio Campos, valorar todas estas últimas horas que nos acercas. Bueno, está claro que se acercan las elecciones.